A la vista de esta escultura que recuerda al indio Atuey y su legado rebelde e indómito, celebraron los Gramenses el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Fue precisamente aquí donde se produjo el Grito de Yara, primera acción armada de la Guerra Independentista en 1868, sitio Monumento Nacional. Actualmente Yara es el municipio gramense más destacado en la defensa del patrimonio cubano durante el año 2021, lo que le convirtió en sede de las actividades provinciales. Artistas del territorio honraron la historia que guarda esta zona, donde Carlos Manuel de Céspedes, acompañado del yarense Bartolomé Mazó Márquez, exclamó, aún quedamos 12 hombres, bastan para hacer la independencia de Cuba. Durante el agasajo se reconoció la labor del Museo Municipal por su destacada labor en la defensa del patrimonio gramense. Se otorgaron los premios provinciales en las categorías de conservación y restauración al Monumento Nacional Casa Natal Celia Sánchez Manduley y al Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña, respectivamente, ambos ubicados en el municipio de Medialuna. Asimismo fueron premiados los pioneros ganadores del concurso municipal Pintando Mis Monumentos y una ganadora provincial. Además, fue inaugurada la exposición de Donde Crece la Palma en la construcción conmemorativa Alcacica Tuey. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios presenta este año la temática Patrimonio y Clima, reconociendo el potencial del patrimonio cultural para desarrollar una acción climática inclusiva, transformadora y justa. Celia María Reyes Casate, en directo. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios presenta белos Medialuna Nacional de los Monumentos y Insm тras briefinges